Transporte ARA te lleva Sárate, Campana y Rosario. Además, programa el destino a cualquier punto del país y ARA lo lleva a consultar por llamado por WhatsApp a través del 15 69 59 69 Transporte ARA. Muy bien, retomamos el hilo informativo de esta mañana del lunes 7 de enero. La semana pasada, entre jueves y viernes, pasaron por estos micrófonos Martín Cárdenas, Gabriel Descalzo del bloque Cambiemos, el viernes lo hizo Guillermo Olivieri del Frente para la Victoria y hoy estamos con Peteco Morales, que es del Frente Renovador. Todo esto dado en el marco de lo que se vivió en los últimos días del año 2018 y en lo que se va a dar el día miércoles 9 en relación a la reunión de mayores contribuyentes para aplicar el aumento a las tasas del ABL municipal. Peteco, buen día y buen año, ¿cómo te va? Buen día a vos, Jorge, y buen día a la audiencia. Y bueno, feliz año para todos. Muy bien, Peteco, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la nota el día jueves, más que nada, en relación a lo que decían Cárdenas y Descalzo, que la oposición en su conjunto, tanto el Frente para la Victoria como el Frente Renovador, no habían hecho propuesta alguna, que solamente había habido la que se votó a cabo de la mayoría que tiene el bloque Cambiemos en el recinto. Después hablaba con Oliver y reconocía esa situación porque directamente rechazaban de plano lo propuesto por el Ejecutivo. La posición del bloque de ustedes, ¿cuál fue? La definición del bloque nuestro, hasta ante la propuesta de ellos, que son malas para la sociedad, directamente la decisión nuestra es política, decir que no. Vamos a aprobar un 20% de tasa y a su vez un 6 más y un 6 más, que termina en un 32, que después con la inflación termina en un 35. Esa es la decisión política nuestra de no acompañar. Y después de tener alguna propuesta para cambiar algo, ellos a todos dicen que no. Ellos lo único que han bajado en la parte de lo que presupuesto, han bajado las motos municipalizadas y los vehículos municipales, que no son muchos años, no hay mucha propuesta de Cambiemos. Cambiemos viene con un aumento de tasa de un 35% al año. Esa es la negativa nuestra, la propuesta nuestra es decirle que no. Porque primero hay que brindar los servicios como corresponden, primero hay que tener un trabajo organizado, y hace 36 meses que son gobierno y aumentaron el 60% de los impuestos. Por eso lo ponemos la decisión política. Ellos no dejaban de reconocer además la queja de los vecinos de vehículos municipalizados, que eran más caros que los tributos que tenían que hacer. Pero no son tantos años, Jorge. Esa es una estrategia de Descacho y de Cárdenas en cual no son tantos años. Bueno, el tema es que acá lo que hay que brindar al vecino para que pueda aumentarse las tasas, primero es solucionar el problema que tiene el vecino, el inconveniente que no brinda el servicio. Porque vos podés ahorrar plata como tienen 20 millones ahorrado, pero no hay lavandina en el hospital, Jorge. En el hospital municipal, ¿cómo yo voy a aprobar 30 millones más para el hospital municipal? Y hoy por hoy en la salud de Varadero se lo están muriendo gente por un virus hospitalario permanentemente, porque hay que ver si están las distensiones bien hechas por ministerio. Entonces, ¿cómo políticamente nosotros vamos a seguir aumentándole en la crisis que hay en la Argentina y en la crisis que atraviesa Varadero laboralmente y que la gente no quiere pagar más? Y no se reconoce verdaderamente al que está al día y que paga. Se sacó también al que pagaba el descuento anual. Entonces, esas son las cosas que estamos de acuerdo con Cambio de Moc. Y estamos de la postura política de la vereda enfrente, diciéndole que no. Pero tampoco eso. Hoy, vos te escuchabas a la mañana, yo estuve en San Nicolás, justo vine a hacer un trámite, y viajé a San Nicolás y se escuchaba temprano con el presidente del Club Rivadavia. Han robado dos vehículos la semana pasada, le han robado a los vecinos, roban en los barrios. La gran crisis que hay en Varadero de la inseguridad que hay, la intendenta cuando le planteamos que saque al comisario o que busque la forma de mejorar la seguridad de Varadero, mandó todo al ministerio en un proyecto que nosotros presentamos con lo que pasa con la droga. Si no avanzamos y avanzan una vez cada tres meses con un allanamiento de droga, donde tenemos en Varadero con un montón de problemas, porque todos los problemas que nos pasan en Varadero es a través de lo que está pasando con la droga. Lleva un caos total en todas las áreas, y no tienen gestión, y no tienen equipo en ningún lado de este gobierno. Levantaron el tema turístico, el presupuesto, y pusieron una directora de turismo en cual no tienen un equipo preparado para limpiar la costanera y cortar el pan, ¿no es Jorge? Sí. Entonces somos críticos a la discusión de Varadero, no solamente con una plaza que hicieron y que te hicieron las luces que faltaban, que Carosi tenía la obra a continuación desde Prefectura hasta la Rotonda. Es un caos. Ayer fui a la costanera a recorrer. No se puede pasar abajo del autoclubo. Quisiera que vos, como periodista, te dé una vuelta hoy en tu vehículo y que vayas a la alcoholera y veas el abandono que hay. ¿Cómo nosotros vamos a acompañar cuando no hay un trabajo turístico, no hay un trabajo de seguridad, no hay un trabajo de tránsito, no hay accidentes, no hay fallecidos, tiene este gobierno en cual yo soy parte y he tenido inconvenientes con mis hijos por el accidente de tránsito. Entonces, puedo decir la realidad, no mejora tránsito, no mejora la seguridad y no mejora nada en Varadero. Entonces, miran esa gente de Cárdena y Descalzo, son de Cambiemos, dependen del gobierno y piensan que están haciendo todas las cosas bien y es un desastre, Varadero. Hoy robaron de nuevo en 4 o 5 lugares. Mañana nosotros vamos a estar presentando por Consejo Deliberante un pedido en forma urgente, un diálogo para ver qué está pasando con la seguridad de Varadero. Sí, sí. ¿Me entendés, Jorge? ¿Por qué decimos que no? Sí. Porque si vos, en otras oportunidades, yo he acompañado un 20% y he acompañado en otras oportunidades para que el pueblo tenga la posibilidad de crecer y que las cosas... Porque todo aumenta, pero la gente no da más. La gente tiene la soga, el agua en el cuello y no da más. La soga está a punto, la gente, de cortarse. La gente está cansada. Entonces, políticamente, tenemos que decir que paremos. Aumentan el 20% de real, pero después vienen por un 6% y un 6%. Sí. ¿Sabes, Pético? Que yo coincido en muchas de las cosas que plantea en cuanto a los servicios que no se prestan, porque uno lo ve acá cotidianamente en la cantidad de mensajes que entran de vecinos reclamando por los arreglos de las calles, por los pastos que están largos. Pero, sin embargo, me da una impresión como que, más allá de esos reclamos, en el contexto general de la gente es como a nivel nacional, como que todo estaría bien. No, porque se está acostumbrando a este gobierno que le mintió hace 3 años y que le quiere seguir mintiendo, Jorge, en Maradero, quieren seguir mintiendo. Hace 3 años que gobiernan y los funcionarios que también no tienen función pública son un desastre. Mejor eran los hombres los que tenían caros y mirá lo que te tengo que decir. Ayer se lo decía a Aldo en una conversación con él el día sábado. Se lo decía que hemos tenido diferencias frontal y fuerte, pero estos funcionarios que hoy están en el municipio son un desastre. Te tienes que parar un vecino para que cambien una lamparita. Entonces, la intendenta se pone mal cuando decís la realidad. Cuando vuelve a votar algo está todo bien y no es así. Si nosotros somos concejales elegidos por el pueblo y tenemos derecho a decir lo que sentimos. Por eso dijimos que no. Sabemos que todo aumentó. Pero la gente no da más. El vecino aquel que está al día, el que paga todo el año no se le hace un descuento y la gente está cansada. Igualmente no va la gente al consejo, Jorge. El otro día cuando aprobamos a que se aprobó cambiamos las tasas. No había ningún vecino reclamando y hoy mañana los mayores contribuyentes. No va ningún vecino a reclamar. ¿Quiere decir que está todo bien? No, está todo mal. Lo que pasa es que la gente está acostumbrándose y es feo cuando te acostumbras a que te aumenten, es feo no reclamar. Todo el problema de inseguridad que hay es un desastre porque no hay una política de seguridad para mejorar Varadero. y ella sigue apoyando lo que tiene hoy por hoy en la seguridad porque piensa que hacen bien las cosas. Pregunto, pregunto, ¿no será quizás que la gente no se siente representada por alguien de la oposición en forma masiva para vivir con esta liviandad que vive a veces los hechos que nos toca vivir día a día? Jorge, lo que te decía era nosotros estamos representándolo al pueblo. Lo que pasa es que la gente no se moviliza porque también en su momento lo movían políticamente. En ese tema te decía porque justo pasaba un vecino ahí que tenía que charlar algo. Pero bueno, la representación nuestra está en el Consejo de Blanco defendiendo al vecino. Yo cuando salgo a un barrio la gente lo reconoce. ¿sabes lo que pasa? Esta gente vuelve a reclamar y no da bolilla. ¿Entendés? No dan bolilla, le reclaman y no te dan y se ignoran, ¿entendés? Y es el que tiene la mayoría hoy en el Consejo. Pero todo cambia. Ahora hay elecciones este año y están representados. Que se quede tranquilo el pueblo que está representado porque yo soy siempre el mismo y sigo trabajando de la misma forma y siempre trabajo para ver si las cosas se pueden mejorar. Pero esta gente no sabe gobernar. Peteco... Cuando vuelves a decir que no saben gobernar se enojan. Peteco, por lo que vos me decís el aumento de las tasas con los mayores contribuyentes ya es un hecho. Sí, ya es un hecho. Y mañana vos fijate los mayores contribuyentes la mayoría yo no he puesto como bloque los mayores contribuyentes porque tienen todo armado el circo ellos. ¿Entendés? Entonces, nosotros igual no los alcanza porque votamos terminó 8 a 9 y quedó todo como si nada. O los concejales de la oposición somos 8 y ellos son 9 y terminamos y terminamos y terminan ganando siempre ellos porque aplican la mayoría. Pero si Cárdenas no puede hacer barrer ni solucionar el presidente del consejo que es Martín Cárdenas no puede hacer solucionar en la esquina de la casa de él que la boca de tormenta no se caiga. Andá hasta la clínica sindical y fíjate las bocas de tormenta como se están cayendo de su visión, Jorge. Es una vergüenza. Entonces, presidente, el consejo lo toman de camisita y todos los días nosotros pensamos nosotros somos los militantes de chomba como uno anda y todavía se te ríen en la cara pensando que uno yo lo estoy esperando ¿sabes qué estamos esperando? Ser gobierno, Jorge. Si el peronismo se une vamos a ser gobierno. Yo estoy dispuesto a unificar el peronismo. Vos sabés que sacando ese tema de que... Pero el pueblo está cansado que no vaya a pensar que el pueblo es manso pero el pueblo se está cansando. No se puede andar Baradero está todo roto, está todo desarmado Baradero está destruido y que no se piense que la gente no se está acordando cuando vienen las elecciones porque la gente aprendió mucho y el pueblo sabe cuál es el momento y cuándo tiene que votar de nuevo. Peteco, para desocuparte y sacarte ya de este tema por el cual te llamé del aumento de la tasa recién mencionaste que había estado el sábado reunido con Carossi por ahí en algún portal salió el otro día que estabas con Leo Peri eso ¿qué lectura tenemos que hacerle? Lo que lo miramos desde el sector periodístico y en el sector de análisis para el futuro Yo pienso que Peri es un hombre interesante que está dentro del partido que acompaña ahí un grupo del partido Carossi el presidente del partido tiene que movilizarse el partido justicialista somos peronistas yo estoy en el frente renovador y puedo dialogar tranquilamente con Peri o con quien sea pero del 17 de octubre pasado que estuvimos en la plaza Mitre pedí que empecemos a reunirlo y a dialogar no significa solamente la foto que pedimos dialogar y me parece que Peri es un hombre interesante donde yo podemos sentarlo a dialogar y justo estamos en un café y nos pusimos a dialogar y planteamos algunas cosas a ver cómo viene el panorama yo estoy a nivel nacional representando a Sergio Massa en el centro renovador y ellos están acá en el frente en el CPV en el frente para la victoria en el partido justicialista pero yo soy peronista y las veces que no me han sumado y no me sumaron nunca al peronismo que Carossi hoy lo reconoce marqué las diferencias y tengo un porcentaje un caudal de votos que lo podemos unificar y dialogar no sé cuántas arrimadas hay que dialogar y esperar un par de meses para ver cómo viene bien y tengo la posibilidad de dialogar con Peri con quien sea pero los otros muchachos que quieren ser intendente porque yo quiero ser candidato a intendente porque te lo digo clarito así Petro Morales quiere ser candidato a intendente desde el 2013 en el 2013 vengo de concejal de concejal y sé que se necesita ser intendente para tomar decisiones para armar los equipos hay que tener decisiones y hay que armar los equipos para gobernar entonces quiero ser si hay posibilidad de que Peri se integre a acompañarme al equipo si hay posibilidad de que otros muchachos se integren a acompañarme y quieren ser concejales que trabajan y que uno le reconoce el trabajo pero si no los sentamos en una mesa los peronistas como ustedes se sentaron en su momento allá en el 82 cuando vos te sentaste en el 82, 83 que te has sentado seguramente con la 24 de febrero y con la azul en su momento ¿te acordás? cuando ustedes estaban en ese hoy los estamos sentando y el sábado me senté con Carosi me senté con Peri a la mañana y con Carosi a la tarde en la casa en Alcina dialogando para ver cómo podemos sumar cómo podemos dialogar para ver si tenemos la posibilidad en esta elección del 2019 de ganar la elección no esperar la del 2021 o 2023 como esperan los demás yo quiero ver si se lo puede ganar ahora en el momento que están quebrados ¿cuándo crees vos que va a ser el tiempo de definición cómo ves el panorama en cuanto a lo electoral cómo crees que se va a dar porque se habla de un desdoblamiento en la provincia ¿cuál es el posicionamiento del Frente Renovador o del Partido Justicialista en la actualidad? todavía no hay nada están hablando más están hablando de una forma de una línea con Artubay hacer una interna se habla del otro lado pero acá si no se unifica en general no vamos a poder ganar entonces vamos a ver si podemos pero en marzo esto se va definiendo marzo-abril después te queda junio-julio-agosto son 90 días antes esto se va a definir pero sí podemos dialogando no nos quita nada que dialoguemos si Peri quiere ser candidato y quiere ser Aldo o quiere ser Peteco o quiere ser Sancio no hay problema que ya lo vemos pero hay muchachos que lo dejaron de lado a Carosi cuando los votos los tiene Aldo Carosi el caudal de votos que tiene en última encuesta Carosi lo sigue dando como candidato a Carosi segundo le sigo yo hay una encuesta hecha en Varadero que yo se lo dije a Carosi el sábado que si tiene la fuerza y la posibilidad de acompañar ir junto que yo lo acompaño para que sea el candidato él me dijo que estaba con problemas de salud y que tenía sus problemas y que vamos a dialogar que vamos a reunir lo que está dispuesto a dialogar y le dije que estoy dispuesto a dialogar con él y con todos los que tengamos a dialogar pero hoy el caudal de votos lo tiene Peteco y Carosi o Carosi y Peteco me haces esto y hago una radiografía con lo que pasa a nivel nacional con Cristina y los otros dirigentes claro porque dicen dicen que Cristina tiene el 35 y que Massa tiene el 12 y el 15 se tendrán que buscar el diálogo se tendrán que buscar la unificación para sacar el 45 o el 48 para ganar la elección porque ya hay segunda vuelta si no está bien entonces estoy viendo lo mismo pasa en Varadero y en Varadero hay alguien que tiene el 10 y 15 que lo marqué siempre en las últimas elecciones ¿por qué no los podemos sentar a dialogar? ¿por qué se cierran tanto los compañeros que piensan que están en un gremio que piensan que van a ser candidatos de hoy para mañana? si todos estuvieron debajo del poncho de Carosi podemos dialogar todos pero Carosi tiene que estar sentado en la mesa el que no respeta Carosi porque Carosi de los últimos tiempos con toda la crítica que hemos tenido lo hemos enfrentado seguramente que hemos dicho cosas fuertes pero el que sigue teniendo el caudal de votos se llama Alto Carosi todos los 8 muchachos que entraron de concejales ¿por qué no lo escuchan al presidente del partido y lo sentamos en una mesa a ver si hacemos algo grande con propuestas con un equipo de gobierno para ver si podemos ganar municipios? Peteco yo te agradezco este tiempo y esto será el comienzo de una larga temporada política que nos va a dar de acá a octubre con muchos pasos que seguramente iremos dando te agradezco te mando un abrazo y bueno un buen año y estamos en contacto permanente bueno Jorge feliz año para vos y saludos a todos los bienes y a los chicos de la radio un saludo a los baraguenes que de parte nuestra mañana vamos a votar en contra a los mayores contribuyentes que no queremos que aumentan las tasas pero tiene mayoría de ellos muy bien Peteco hasta luego saludos Peteco Morales acá en contacto directo por tu radio y lo de siempre ¿no? Peteco con sus frases contundentes con su postura firme y usted la oportunidad de escucharlo y sacar sus propias conclusiones cada mañana hay un espacio con su postura firme con su postura firme con su postura firme